Hola hola, chavos Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas en el botoncito rojo Que esta aquí abajo Que actives la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cuando subí un nuevo video Y también te invito a que me des un hermoso like Ya que saben las personas que dan likes Antes de que empiecen el video Son personas que saben de donde vienen Y para donde van Bueno, chavos El día de hoy les traigo un story time ¿Y que story time? De cuando conocí a Vivian Daniela O sea, alias la Perestroika Wow, yo no me la creo, yo no me la creo Yo no me la creo Pero sin más preámbulos, comencemos este video Chavos, esta es la primera vez Que hago un story time Nunca me había dicho un story time Así que estoy algo nervioso No sé cómo voy a salir, pero pues A ver, ¿no? A ver ¿Cómo nos va? Bueno, primero, para que entiendan todo Les voy a explicar cómo estuvo todo, todo, todo Este asunto Se supone que la perestroika hizo un concurso Mediante sus redes sociales Las cuales debían de usar el hashtag Cuando lo encuentres Que sí es el nombre de su nueva canción Y compartir la canción Ya sea de Spotify O su video oficial En todas las redes sociales Las 10 personas que hayan publicado más Ese hashtag Y sobre todo Compartir la canción Y el video Iban a tener un premio El cual era su nuevo libro autografiado Y el follow en Twitter La canción se estrenó el 25 de mayo A las 2 de la mañana No, como una de la mañana Más o menos Y yo desde ahí empecé Yo empecé, yo empecé, yo empecé En serio Yo tuiteaba como loco En serio Si no me siguen en Twitter Qué bueno Porque yo saturé Twitter Pero pues Si no me creen Vayan a verlo Aquí les dejo mi Twitter Que por cierto También mi Instagram Es ese mismo Si se meten ahorita a mi Twitter Todo, 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 todo Todo mi muro de Twitter Es de ella Literal No había publicación del día Que no hiciera Yo solo compartía la canción Compartía el hashtag Compartía todo Y yo la verdad Estaba como loco Desde que salió la canción Después llegó el gran El gran día En el que iban a anunciar A los ganadores De los 10 ganadores 5 eran de otros países Y 5 eran de México Las cuales Esas 5 personitas de México Iban a tener la oportunidad De conocer a la perestroika Ya que ella personalmente Les iba a entregar El libro autografiado Pues chicos 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 Llegó El momento Yo nada más vi Como aparecen en mis notificaciones La perestroika Te acaba de mencionar En una publicación Y yo de ¿Qué? Pues si chavos Gané Aquí les dejo el screenshot De esa publicación Yo estaba Que no me la creía En serio Yo dije ¿Qué? 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 No Yo no me la creía Pues ya Yo no Yo me empecé a A locar Yo estaba todo loco Yo no sabía Que hacer en ese momento Literal Solamente estaba pasmado Después me llegó Un DM En Twitter ¿Adivinen de quién? De la perestroika Chavos Yo no me la creía Literal Si no me creía Lo anterior Yo menos me iba a creer esto Yo me quedé en shock Literal Yo dije ¿Qué? En ese DM Me decía Que pues literal Ya me estaba siguiendo Y yo de ¿Qué? Me metí a Twitter Bien Y me aparecían Mis notificaciones Es que la perestroika Me había seguido Es que entre tantos comentarios De que pues Me etiquetó Y todo eso Dice Le aparece De que no a tal persona Le gustó la publicación En la que se etiquetó Compartió la publicación En la que se etiquetó Y pues literal Yo pues Entre tantas cosas Se me perdió Revisé 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 Y chavos Ahí estaba La perestroika Te ha seguido Y yo dije ¿Qué? Yo literal Si no me creía Lo del premio Después no me creía Al DM ¿Cómo creían Que me iba a creer Eso de Que me seguía Yo me quedé en shock Bueno Para no hacerles El cuento más largo Gané Gané Fui uno de los afortunados Ganadores Y pues ¿Qué seguía? Conocerla Nos quedamos de ver El domingo 3 de junio En Ciudad de México Pero El problema aquí Es de que Ella no nos había dicho Dónde iba a ser exactamente Bueno Para esto La perestroika Hizo un grupo en Twitter Donde estábamos Los 5 ganadores Los 5 ganadores De México Del cual Uno Mi querido Jesús Que lamentablemente No pudo ir Porque era de otro estado Pues La verdad Si sentimos bien feo Pero pues Ella tendrá Si no es que ya tiene Su libro Autografiado por ella misma Yo creo que con una Dedicatoria hermosa Nos quedamos de ver El domingo 3 de junio En Ciudad de México El problema aquí Es de que Ella no nos dijo El lugar exacto Un día antes O sea El sábado No se había dicho Que en Juárez Chavos Los colombianos En serio Que pues No la dan Ella falló ¿Por qué? Porque Juárez Está el metro Juárez Está el monumento a Juárez Está la colonia Juárez Está la calle Juárez Literal Había muchos Juárez Nosotros no sabíamos Ni qué onda Ya le especificamos Que si era por el metro Juárez O cosas así Ella dijo Que no sabía Literal Se quedó Que pues Yo creo que Igual con cara de ¿Qué? Pero ya después Nos dijo Que por A un lado Que pues Ajá No Ya nos dio La ubicación Un poquito Más exacta Total Nos dio Una ubicación Como que Céntrica Para que de ahí Nos pudiéramos Mover El lugar exacto Nos lo dijo Una hora Antes de que La conozcamos Literal Nos quedamos De ver Diez y media Nos lo dijo Ella Nueve y media De la mañana O sea Por mi no iba a haber Ningún problema Porque yo entre Lo que viajaba Del estado de México A la ciudad de México Pues Si a lo mejor Ahí me decía Decía donde Y pues literal Pasó así Yo iba en el transporte público En el metrobús Y pues si Ahí avisó Donde iba a ser exactamente Total Fuimos Llegamos Bla 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 Yo llegué como Diez treinta y dos Treinta y tres Y yo estaba super nervioso Y en eso Nos mando un mensaje Para las personas Que siguen a la perestroica En Instagram Se habrán dado cuenta De que ella Llega tarde Siempre A todos lados Pues esta no fue la excepción Ella llegó tarde No la critico No la critico Porque pues ajá Pero Yo pensé que era un rumor Ahora sé que es realidad Nosotros estábamos De diez y media Diez treinta y dos Hasta las once Casi de la mañana Y estábamos super nerviosos Nosotros decíamos No Que ya llegue Que ya llegue Éramos cuatro Tres chicas Y yo Bendito Entre las mujeres Bendito Literal Nosotros estábamos Esperándola Ahí Andábamos viendo De que Ay si llega en Uber Si llega en otro lado Si llega bla 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 O sea nosotros Nos imaginábamos Que ella iba a llegar En un carro Y que pues literal Iba a salir Y que iba a decir Hola amigos Chao No sé qué Algo así Pues literal Nosotros andábamos Viendo todos 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 los carros A ver si salía En cualquier momento Ella Adivinen que pasó O sea nosotros Tan tontos Que andábamos Viendo los carros Amigos Ella llegó Caminando Literal Llegó Caminando La vimos Caminando Y una de las chavas De ahí dijo Ahí está Ahí está Yo me quedé en shock Y dije No, no es No es Y otra dijo Si, si es, si es Ahí viene Yo no No sabía Quién era Yo en ese momento Tenía todas mis emociones Revueltas Literal Yo andaba de Si es, si es, si es, si es Se veía hermosa Literal Un vestidito amarillo Ay no Hermosa Hermosa Su cabello azul Con morado Yo la vi Y dije No Gas No Esto es un sueño Amigos Buenos días Quiero contarles Dos cosas La primera es que amo El clima de esta ciudad O sea Siento que es perfecto Y la segunda es que hoy me voy a ver con mis perestroicos ganadores del concurso Literal Yo me quedé en shock Yo no sabía ni qué hacer No sabía ni quién era yo Lo único que le pude decir a las chicas fue Chicas Cálmense Cálmense No se alteren No corran No corran No corran Literal Estábamos súper emocionados No podíamos No sé Quedamos en shock Todos Todos quedamos en shock En ese momento fue cuando les dije yo a las chicas Ok Vamos hacia ella Pero vamos caminando No hay que alterarnos No hay que alterarnos Respiren Vamos a caminar hacia ella Literal Nosotros caminamos hacia ella Así lento 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 Y en eso vemos su celular Y literal O sea Bueno Aquí les dejo las imágenes de lo que pasó en ese momento Ali Chavos Yo no me la creía Yo no me la creía En primera La vi ahí literal Enfrente de mí Y en segunda Salían sus instastories Yo no me la creía Yo literal quedé en shock O sea A lo mejor salió nada más mi cabecita Así toda loca De no gas No Pero pues ajá Salí Ok De ahí fueron abrazos Fue un abrazo grupal Que yo Ay no gas Alguien debió haber tomado una foto De ese abrazo grupal Bueno Respiramos Nos calmamos Todos Dijimos ya Y aquí está La tenemos Es nuestra nada más De nosotros cinco Vamos Ella no había desayunado Así que nos dijo Que si podíamos ir a casa Toño Con ella Para desayunar Obviamente Nadie se negó Fuimos a casa Toño Y desayunamos Literal Fuimos Llegamos Toda la cosa Bien bonis Ajá 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 Todo iba súper bien En eso Llega Mi buen amigo Edson González De No Rules Y pues ya saben Él va de gordo fan Siempre a buscar A sus artistas favoritos Pues esta vez La perestroika No fue la excepción Pues obviamente Las chicas se quedaron En shock también De que Es Edson González Edson González Edson González Después Edson se fue Y literal Nosotros pasamos Al restaurante Éramos siete personas Los cuales éramos Cuatro ganadores Era la hermosísima Perestroika Y aparte Dos acompañantes Que era una hermana Y otra Creo que Dos hermanas Dos chicas De ahí Literal Entramos Nos sentamos Todos Todos Acercándonos A Dani Así con cara de Yo quiero estar A tu lado Yo quiero estar A tu lado Yo quiero estar A tu lado Literal Nos sentamos Estuvimos platicando Ordenamos Pedimos de comer Algo rico Yo pedí unos ricos Toquitos Dani me acuerdo Que pedí una torta De huevo Y un frappuccino Yo igual pedí un frappuccino Pero de fresa Literal Estuvimos conviviendo Platicando Ay no Literal No Ella es hermosa Tiene una voz linda Nos contó tantas cosas de Colombia Le contamos cosas de México Estuvimos dialogando Sobre la moneda Literal Fue una experiencia hermosa Yo Quedé en shock ¿Cuándo desayunas con tu ídolo? ¿Cuándo? Pensé que era un mito A la mitad de eso Ella fue cuando agarró sus libros Y dijo Literal Nos dio su libro Nos regaló su libro Yo El premio El gran premio Yo me quedé en shock también Debo admitir Que no he leído el primero Porque acá en México Es difícil conseguir esos libros Pero pues Yo lo Yo lo compraré por ella Y lo leeré Literal Nos regaló su libro Los pasó cada uno Y en eso yo dije No Yo de aquí soy Lo abro Lo Todo Y en eso dice Ella ¿Tienen algún? Y dijo una palabra rara Bueno Una palabra colombiana O sea Plumín Dijo Plumín Pero en colombiano No me acuerdo en este momento Cómo dijo Hasta le dije ¿Qué dijiste? Dice Da 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 Y yo de Ah Plumín Plumón Y pues literal Le prestaron un Plumín Y Aquí está el libro Es en serio No lo he leído Ya no tardaré en leerlo Yo lo leeré Pero pues Este es el libro Yo Cuando lo agarré Dije Ay Mi bebé Y Obviamente Con una hermosa Dedicatoria de ella En serio Yo no me la creía Por si no alcanzan a ver Yo leo Lo que dice Norberto Te amo mucho Gracias por venir Disfruta de este encuentro La perestroika Amigos Yo En serio Cuando Yo no me la creo Aún No sé ni qué decir Estoy en shock Sigo en shock Quedo en shock Como el primer día Pero bueno Nos dio el libro La autografió Bla 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 Después para esto Ella ya tenía que irse Porque sus amigos Javier Ramírez La mafe Méndez Nancy Bla 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 Y ella ya tenía que irse Porque ya había pedido el Uber Yo en ese momento Me quedé con cara de O sea Uber No por mala onda Ni nada Pero o sea Me puse a pensar En ese momento Y dije Si pidió el Uber Y ella está aquí Y le marcaron De que ya esté el Uber Eso quiere decir Que están cerca Los chicos Así que literal Ella ya toda apresurada No sé por qué También hicimos eso Se nos ocurrió Tomarnos fotos al final Ella ya era El último momento Y pues literal Nos andamos tomando fotos Aquí está mi hermosa foto Con ella Ya después tomamos La foto grupal Que pues aquí Se las dejo también Para que la vean Y ella ya se tenía que ir Porque le estaban esperando Sus amigos en el Uber Literal Salimos del restaurante Y había unos chicos Ya esperándola No sé cómo le hicieron Pero yo creo que La vieron entrar Desde que entramos No sé si ya Ya habían llevado Dos horas ahí Y pues le pidieron fotos Pero ella como literal Tiene mucha frisa Dijo que en serio Que no podía Iban saliendo Y en eso yo nada más veo Cómo va corriendo así De un lado al otro Este Edson Yo nada más lo veo corriendo Y digo Qué onda Pues literal En el Uber Estaban los chicos Todos Todos los chicos De Colombia Yo lamentablemente No me pude tomar foto Con ninguno de ellos Pero pude grabar Un cachito De esto Estás hermoso Muchas gracias Felicidades Muchas gracias Muchas felicidades No los vi ¿Ustedes dónde estaban? ¿Cuándo ellos salieron? Muchas gracias Gracias por votar Te amamos Hermosa Sí amigos También conocí a Javier Ramírez Pa' que te inspires Y debo aceptar Que es hermoso Literal en persona Es hermoso Si en videos Es súper guapo En persona Ay no Gas Es hermoso Después Se tuvieron que ir Se subieron todos A la camioneta Y Se fueron Esto Fue una experiencia En serio Inolvidable Creo que ha sido El mejor día de mi vida ¿Cuándo desayunas Con tu artista favorito? ¿Con tu cantante favorito? ¿Con tu youtuber favorito? ¡Nunca! Literal Yo sentía que era un sueño Hecho realidad Ah Ya sé Se me estaba olvidando Para este Cuando estábamos desayunando Adivinen Quien nos pidió Nuestro Instagram Ajá Si se meten a mi Instagram DaniPerez20 Me sigue en Instagram Y en Twitter No solo me conforme con Twitter También Instagram Y literal Es una experiencia Inolvidable Todo esto Va a ser algo que De verdad Me dejó marcado De por vida Uno de los mejores días De mi vida La verdad No me arrepiento De nada De haber pedido Mi cambio de turno De trabajo a la noche Porque literal No me arrepiento De nada Lo volvería a hacer Y espero ver pronto Otra vez a la perestroika Dani Te amo mucho Gracias por este Maravilloso 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 encuentro Suerte en todo lo que venga En todos tus proyectos Que vengan Muchísima suerte Te amo mucho Y no sé más que decir Y bueno chavos Sin más preámbulos Esto ha sido todo Por el video de hoy No te olvides De seguirme En todas mis redes sociales Aquí van a estar Apareciendo Chavos Otra cosa que les quiero decir Es que luchen por sus sueños Ya sea que quieran Ser cantantes Que quieran ser actores Que quieran ser maestros Presidentes Lo que sea Youtubers Luchen por sus sueños Porque los sueños Se hacen realidad Y con esto Más que nada Me queda claro Que los sueños Si se hacen realidad Chavos Espero que les haya gustado Este video Recuerden que yo soy Norberto Díaz Y Espero que tengan Un muy bonito día Pais